Durante la conferencia matutina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que la principal línea de investigación en el ataque a la familia LeBarón es que los agresores los confundieron con un grupo rival. Debido a la lejanía del punto donde se desarrolló la emboscada contra miembros de la familia LeBarón, el despliegue de los integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército hacia el punto enclavado en la frontera entre Sonora y Chihuahua tardó varias horas. De acuerdo con la cronología presentada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, la agresión contra los miembros de la familia LeBarón se registró a las 13 horas y a las 13.18 se dio aviso a la Guardia Nacional. A las 17 horas se movilizan las fuerzas del Ejército, pero anteriormente en virtud de la cercanía se movilizan de inmediato elementos de la Guardia Nacional, tanto de Zaragoza como de Janos y Moctezuma, a diferentes puntos relacionados con este evento. En virtud de que el número de elementos de la Guardia Nacional era insuficiente, es que se decidió movilizar inmediatamente después a los elementos del Ejército radicados precisamente en Agua Prieta. En el transcurso de la noche del lunes y la madrugada del martes, fueron localizados el resto de los elementos de la familia LeBarón que se dispersaron ante el ataque del que fueron víctimas. El saldo de la agresión son nueve fallecidos, tres mujeres y seis menores. Ante la necesidad de garantizar la seguridad de sus integrantes, la familia LeBarón decidió trasladar a los sobrevivientes a Estados Unidos. Finalmente, a la 1.30 de la mañana de hoy, fueron trasladados tres adultos y cinco menores a Agua Prieta, Sonora, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Ahí, por decisión de los familiares, estas personas fueron trasladados posteriormente a Phoenix, Arizona, para la atención médica correspondiente. Durazo confirmó que la línea inicial de las investigaciones es que el convoy en que viajaban las mujeres y los niños fue confundido por los agresores con un grupo rival. Para Imagen con información de Arturo Páramo. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50m. Participa en Imagen Televisión.